Hola gente, no sé si ustedes, pero al menos yo me levanté con la noticia de que Google y Huawei habían roto vínculos comerciales. Pero no es por un tema de que haya un problema directamente entre ellos. El punto está que, lamentablemente, entre la guerra comercial de Estados Unidos y China, una de las sanciones o restricciones que tiene Google es que no puede hacer negocios con empresas que sean netamente de China. Y en esta lista está Huawei. Ahora, nosotros como usuarios, ¿cómo nos perjudicamos? Bueno, si bien es cierto, aparentemente hay un perjuicio inicial, y lo digo yo porque estoy frustrado ya que tengo mis dos celulares marca Huawei, eso a mí me mortifica porque mi equipo Huawei va a perder valor en el mercado. Bueno, lamentablemente sí, pero no va a dejar de valer. O sea, lo que pasa es que lo que va a hacer que pierda valor va a ser la especulación comercial. La gente va a decir, uy, ya no va a haber YouTube en Huawei, no va a haber Google Chrome, no va a haber Play Store, y si no hay Play Store, ¿qué voy a poder descargar? Bueno, lamentablemente ni actualizaciones van a haber, siempre y cuando eso se cumpla. Pero yo creo que Huawei también tiene estrategias para evitar que su mercado y sus clientes se pierdan. Por ejemplo, de hecho ya deben estar trabajando en un nuevo sistema operativo. Hay que hacer realistas. O sea, YouTube, la aplicación YouTube, el navegador Google Chrome, la Play Store, son aplicaciones de Google. Y si Google rompe relaciones con Huawei, ya no van a estar disponibles en la plataforma como aplicaciones. Pero no nos hagamos un drama. Por ejemplo, no quiere decir que no va a haber YouTube en Huawei. Solamente que cuando Huawei reemplace su navegador web, su sistema operativo, en el peor de los casos tú igual vas a poder entrar a las aplicaciones que eran de Google a través del Internet Explorer. Bueno, perdón, el navegador. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? ¿Por qué a nosotros nos sirve? Nos sirve porque dentro de un cambio siempre se van a generar nuevas oportunidades. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tú tengas un Huawei o dos como yo, lamentablemente eso te va a perjudicar. Pero, por otro lado, tenemos que verle el lado positivo. Uno de ellos es que si tú tienes una intención, no eres una persona que le gusta hacer negocios, aprovechar oportunidades, vamos a ver que de repente las acciones de las empresas chinas van a bajar. Y en segundo lugar, las empresas que no son de China, Ponte India, Japón, que no están involucradas en la guerra comercial de Estados Unidos y China, van a ver que sus acciones van a crecer. Entonces, si vamos a ver la bolsa de valores, es una oportunidad a favor de nosotros. Es más, aprovecha esta oportunidad porque la gente va a decir, uy, que tal vez de repente mi teléfono no va a valer, lo quiero vender. Pero el teléfono no va a dejar de valer. Tú lo puedes volver a usar más adelante cuando se estabilice esta situación y vas a tener la ventaja de repente de haber comprado equipos Huawei a muy barato precio. No te deshagas todavía porque sería muy prematuro, muy apresurado tomar decisiones impulsivas. Lamentablemente el mercado se mueve así. El mercado es muy impulsivo y suele tomar decisiones apresuradas y la especulación genera una burbuja que va a hacer que la gente empiece el mercado mismo a desvalorizar sus equipos. Pero con calma, nosotros tenemos que ver la oportunidad entre este cambio. Es más, por ejemplo, yo no sé qué tan perjudicial puede ser la cosa porque inclusive hasta he recomendado Huawei a algunos amigos y me pongo a pensar cuánta gente que me ha escuchado decir que es buena marca habrá comprado un Huawei para ellos o para un familiar. Inclusive de repente en el día de la madre alguien le ha comprado un celular a su mamá y qué bonito momento, pero al día siguiente, pum, ya no va a valer el equipo. Bueno, no es que no valga, sino que la gente puede pensar que el equipo va a perder valor. Pero como te digo, eso no va a pasar. Sería crear un caos. Y yo sé que Donald Trump es un poco rayado, pero no va a generar un caos comercial que también va a perjudicar a Estados Unidos. Todo cambio relativamente es bueno, así que no se preocupen. Si bien es cierto, si tienes un equipo Huawei, empiezas este cambio en desventaja, te puede ir bien. Hay que aprovechar las oportunidades, nada más. Gracias.